¿Qué es la matemática? ¿Es un descubrimiento que la vida y el mundo y nosotros somos números? Efectivamente, los números yo creo y el lenguaje son posiblemente las mayores realizaciones de nuestra civilización, ¿no? Sin el lenguaje no sabríamos describir los colores, el verde de este fondo, pero sin los números no seríamos capaces de construir nada. Hoy por hoy se considera en alfabeto alguien a lo mejor que pone faltas de ortografía, que no se expresa bien, pero alguien que desconoce parte de la ciencia, de los números, no. No sé si esto habría que subsanarlo. Sin duda alguna yo creo que esa es una reflexión general que hay sobre lo que significa la cultura, el alfabetismo en todas sus vertientes, ¿no? El lenguaje, los números y también otras expresiones como el arte. ¿Para qué nace este instituto? ¿Qué se va a hacer aquí? Este instituto gráficamente yo creo que nace para que Madrid sea una chincheta, un punto en ese mapa mundi de la ciencia, ¿no? Madrid tiene excelentes científicos en todas las disciplinas, pero tal vez le faltaba una estructura, una organización, y IMDEA es esa estructura, es esa organización, a través de plataformas ágiles como son las fundaciones, en áreas bien arraigadas en nuestra comunidad científica, pero también intentando adivinar el futuro, ¿verdad? Institutos valientes, ¿no? Como agua, software, matemáticas, energía, redes y otros más, tienen ese objetivo principal, el servir a nuestra comunidad científica para que esa comunidad científica sirva mejor a los intereses de nuestra comunidad y también de cara al exterior, como decía, para colocarnos en la escena internacional de una manera más visible. ¿En parte es como una continuación de la universidad? Es un agente nuevo que está para cooperar con los ya existentes, universidad, consejo superior de investigaciones científicas, el tejido empresarial, IMASD, y en este caso, como vemos hoy, incluso con los medios de comunicación para acercar la ciencia a la sociedad, que es algo también fundamental, porque los científicos solemos reivindicar muchas veces mayor inversión en IMASD, pero tenemos que ser también conscientes de que para que la gente entienda que eso es así, tenemos que explicarle qué hacemos y qué sirve, ¿no? ¿Para qué sirve lo que hacemos? La Semana de la Ciencia es un éxito en Madrid, y de hecho el Museo de la Ciencia de Valencia también, que además ahora la ciencia se inclina por estas exposiciones toca-toca, se llaman así porque tienes tú que experimentar, ver, ves los entresijos de los experimentos. Sí, efectivamente, porque al fin y al cabo, bueno, los seres humanos estamos cargados de fe, pero todos sabemos que lo que se toca, lo que se ve, siempre es más creíble, ¿no? Y en ese sentido la ciencia, yo creo que a través de estas manifestaciones, está haciendo efectivamente un esfuerzo que la sociedad está sabiendo agradecer, ¿no? INDEA, que es un instituto, también al tener una sede física, una imagen de marca, un tipo de actividades un poco distinta con respecto a lo que es tradicional, yo creo que también puede servir un poco de eslabón, de acercamiento a la sociedad. ¿Qué programas o qué proyectos están desarrollando esos que, por desconocimiento, cuando se conocen, dices, madre mía? Bueno, INDEA Matemáticas ha hecho una reflexión profunda a través de su grupo de trabajo que ha estado dos años trabajando para diseñarlo sobre cómo organizarse y al final una de las claves con la que hemos dado es organizarnos en torno a líneas, a temas de investigación, más que exclusivamente en torno a personas. Las personas son las que hacen la investigación, el máximo valor de una estructura de investigación, pero hemos querido organizarlo en equipos y ahí hemos elegido temas como, por ejemplo, los sistemas complejos, la investigación matemática en el diseño de los aviones, las ecuaciones en derivadas parciales, la criptografía, la gestión de redes, algo tan importante hoy en día, tanto en las telecomunicaciones o en internet, como en la distribución eléctrica, ¿no? Como lo hemos visto recientemente en España. Hemos, por tanto, buscado temas que tuvieran un doble compromiso con las matemáticas y con las aplicaciones. En una entrevista le leía que decía que queremos dignificar la carrera del investigador. Por tanto, es que no tiene cierta, no tiene dignidad, le falta dignidad. ¿Cómo se ve al investigador? En España, ¿cómo se ven? ¿Cómo ven ustedes que les ven? Lo que está claro es que en otros lugares del mundo la carrera de investigador es una carrera que tiene un reconocimiento, un tratamiento específico, el investigador es alguien que tiene un valor en función de lo que hace, de su grado de originalidad, de su capacidad de crear equipos, de crear nuevas líneas de investigación, de interactuar con otras ciencias. Eso ocurre sobre todo en el mundo anglosajón y, bueno, yo espero que en India podamos también contribuir un poquito a eso, ¿no? Hoy en día, el investigador, muchas veces en matemáticas, el 99% de los investigadores, o el 99.9% de los investigadores de matemáticas españoles son profesores de universidad que investigan, pues sacando tiempo muchas veces de su familia, de sus hobbies, respetando las clases, porque efectivamente ahí estamos para enseñar a los alumnos, pero es necesario que haya espacios más específicos para la investigación. El tema docente, la tarea docente, que tan trascendente es, cada vez está siendo también más exigente. Las nuevas tecnologías, Bolonia, las reformas de los planes de estudios, el embebernos en un entorno europeo hace que la docencia sea cada vez más exigente. Vamos a asignaturas cada vez más cortas, pero contenidos cada vez más amplios, más polifacéticos. Por tanto, es importante también que haya espacios donde la investigación sea el objetivo principal. ¿En las universidades o fuera de ellas, ese espacio? Yo creo que hay más que una universidad, hay que hablar de campus. Yo creo que habría que hablar de campus de conocimiento, de ciencia, de innovación, de tecnología. Es a eso a lo que deberíamos de caminar. Y las universidades, evidentemente, están muy bien situadas para ser los gémenes de eso. Universidades, con sus fundaciones de impulso a la ciencia, con sus bibliotecas, con sus parques tecnológicos y, ¿por qué no?, también con los INDEA. Lo decía porque muchos son reticentes a investigar en una empresa privada. O que la empresa privada incluso entre en la universidad. Cuando quizá pueda aportar ciertas armas y ciertos útiles, que son nuevos, son... Lo que es cierto es que la investigación más básica en matemáticas y en general en todas las ciencias casi siempre va a estar amparada en el paraguas de la universidad o de institutos de investigación pues que estén dispuestos a hacer una inversión en esas áreas. Pero qué duda cabe que hoy en día la interacción con el mundo del I más D es algo que enriquece tremendamente también la investigación. Y es además un camino de ida y vuelta. En concreto las matemáticas, al interaccionar con la empresa, pueden aportar nuevas soluciones a la empresa, nuevos software, nuevas ideas que sean innovadoras, que permitan una mejora en los productos de la empresa. Pero también a la vez eso formula nuevos problemas a las matemáticas que la enriquecen permanentemente. Hoy no se puede entender las matemáticas y la informática. Las matemáticas, la informática, la física, la química, cada vez son áreas con unos contornos mejor definidos pero a la vez también con unas interacciones más fluidas. Efectivamente yo creo que hay un nuevo paradigma científico que tiene mucho que ver con esa cooperación entre las matemáticas y la computación. La computación le está dando a las matemáticas esa fuerza que antes no tenía, que pasaba por el cálculo, el matemático erudito a las noches con una vela calculando sumas cada vez más grandes. Ahora el ordenador hace ese trabajo para nosotros. Por otra parte las matemáticas también aporta a la computación esa pizca de abstracción y de lógica que hace falta para que los ordenadores sean cada vez más potentes y más inteligentes. ¿Se estudia también filosofía en este instituto? ¿Se estudiará? No es algo que tengamos previsto en estos momentos pero qué duda cabe que INDEA cuando se crea, no una INDEA matemáticas sino una red de INDEAs de nueve institutos entre los cuales también está el de ciencias sociales con el que en un futuro próximo compartiremos también incluso espacio físico. Qué duda cabe que es un gesto hacia la investigación multidisciplinar, no ya entre lo que son las ciencias sino incluso entre lo que son las ciencias como las matemáticas y las ciencias sociales. Qué duda cabe que haya una interfase con el mundo de la lógica y de la filosofía que efectivamente algún día posiblemente sea uno de los temas que nos puedan interesar. No sé si se pueden inventar operaciones, crean operaciones. Bueno, en matemáticas está ahí, el universo es totalmente infinito. Yo estoy firmemente convencido que las matemáticas que se van a hacer dentro de cien años ni siquiera imaginamos cuáles son. Por supuesto, se pueden inventar operaciones, se pueden inventar dimensiones, se pueden inventar magnitudes, se pueden inventar argumentaciones lógicas. El libro de las matemáticas está por escribir. Creo que entre los matemáticos uno de los números favoritos es el cero. El cero y el uno. Y el uno. Sí. Ahí hay una anécdota que me suele gustar contar. Estaba en Nueva York y dio una conferencia a Vladimir Arnold, uno de los más eminentes matemáticos de finales de este siglo XX, que daba una conferencia sobre el tiempo, porque le habían dado el premio del tiempo de una fundación, yo creo que era un judío suizo que había emigrado a Nueva York y había hecho fortuna. Y al final acabó la charla poniendo un límite, un cálculo enorme, y desafió a los presentes y les dijo, ¿alguno de ustedes sería capaz de decirme cuánto vale? Y uno de ellos levantó la mano y dijo, cero. Y Arnold se quedó tremendamente sorprendido. ¿Cómo alguien podía haber hecho el cálculo tan rápido? Y le preguntó, ¿y cómo lo supo? Y dijo, nada, porque tal como estaba preguntado, pensé que solo podía ser cero o uno. Y entre los dos elegí el cero. ¿Y acerté? Pues con esta anécdota nos vamos a despedirle. Agradecemos que haya estado aquí don Enrique Zugazúa, que es director del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Matemáticas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues nosotros nos despedimos y volvemos mañana, que ya es viernes y acaba la semana. Adiós y gracias. Adiós. 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 Adiós.